La finiquera Ya que en un mandado de mi carnal me entorzó la ley Aquí la perreamos, en la lumbre yo siempre me ripé En la jaula de oro, también ni modo la fui a conocer Pero en la mochila ya la navegamos con mi compa ley Mi carna no olvida, que palas entra lo que a recoger Que pase la cría, y del negocio tuvo que aprender Y los de morena también en metrita se enseñó a vender En el botanero, brindando porque el jale se coronó Y paseando el topo, enamorándome la rolo yo Al tiro me encuentro, soy cupán, me jalo porque soy de acción Ahí en la capilla, seguido bien amanecido me ven Y por la cuchilla, todos a mi familia han de conocer Y soy muy mentado por ser el mediano, fue el que remangue Bueno me despido, y la chamba nunca se me escaseó Y mi cardatito, y ahí el Phoenix ardiendo lo dejó A todo el gobierno, también bajadores, él se los burló Andrés, pues ahí quedamos el corrido del mediano Por ahí para toda la plebada De lo más sonado, sus amigos los generales Seguimos, seguimos Enviamos por acá Este corrido, soy Beltrán, lleva por nombre Por acá de lo más sonado, con sus amigos los generales Composiciones de mi compa Carlos Pemu Márquenle por ahí Mi compa Venus dice Desde chico fui, y late de a mí Y en la muda, punta a punta recorrí Golpeado al hablar, pero al escuchar Somos de barba cerrada, pa' empezar Siempre al lado de él, mucho caminé Con Arturo, con mi tío, me inicié En las buenas cien, en las malas cien Es un águila el que vuela junto a él Yo sé respetar, sé cómo tratar Los valores que mi familia me inculcó No soy de pelear, no me sé rajar La violencia de la palma, soy Beltrán Sigue la función Aquí no hay rajón, aquí no hay rajón Trabajando somos de la letra B Dito mi carnal, no me ha de dejar Y en las solas oficinas instalé Abrieron la brecha, la cosa es bien hecha Un tatuaje reafirmando de dónde soy Cómo he de extrañar al que está en el penal Primo pronto volvemos a circular Todavía le queda mucha cuerda al tronco A la orden el niñón Mario Beltrán Leña de buen tronco, manso también bronco Tienes puestas las baterías, soy Beltrán ¡Gracias!